¿Qué es lo que hemos querido creando este nuevo pabellón en Faunia? Lo que hemos querido creando este nuevo pabellón en Faunia es centrar toda la atención en el veneno, que entendemos que es una sustancia que provoca escalofríos y que es muy importante a nivel médico, a nivel defensivo, ofensivo de los animales, es una sustancia que siempre ha atraído mucho y que se encuentran diversos animales, minerales y plantas, y entendíamos que hacer un pabellón monotemático de este tema pues iba a ser muy llamativo. Lo que tenemos a la entrada son dos peces escorpión que quedan camuflados en el fondo del arrecife, gracias a todas esas aletas que tienen que aparecer, parecen tan vistosos pero luego realmente los arrecifes quedan muy camuflados. En paneles informativos hemos metido mimetismo y camuflaje, por ejemplo en este, que es muy importante el tema de las corales y las farsas corales, cómo las farsas corales se imitan a las corales para evitar ser depredadas, y en la siguiente es una vitrina hallada en las propias semillas, plantas y setas venenosas. Tenemos algunas puestas en formol para que se haya claramente como su estructura. En este panel lo que se explica son los utensilios que se utilizan en caso de morro de serpiente, los antídotos, cómo se utiliza cada antídoto, y luego hemos puesto también la dentición de cada serpiente y un poco más o menos la cantidad de veneno que inoculan. Hay alguna foto de las consecuencias que puede generar el hecho de una mordedura hemotóxica, como es el caso del sedero y de esa pierna, y los distintos utensilios que se pueden usar, como es un extractor de veneno, que es una bomba de succión que te afloró el veneno, o los distintos antídotos y utensilios que se usan para este fruto.